¡Pum! ¡Hitras para la música! ¡Bienvenidos a otro video blog! ¡Yeah, buddy! Bienvenidos a otro video blog ¡Bebecillos de luz! Hoy, perros, voy a decirte ¿Cómo puedes saber cómo tener las medidas perfectas en tu cuerpo? ¡Hil! ¿Cómo es eso, maldita sea? Hoy te voy a decir ¿Cómo puedes lucir como un absoluto Dios? ¿Con qué medidas necesitas específicamente tú para tu cuerpo? Siempre he dicho, bebés, que la báscula no es el parámetro de tu progreso. No te guíes 100% por la báscula, sino por las medidas corporales. ¡Hil! ¿Y cuáles son las medidas corporales que yo necesito? ¡Pégate a John, bebé! ¡Pégate a John! Esto es importante una cosa que sepas cuánto mides en centímetros Sí, ¿cuánto mides en centímetros? En lo personal, mido 1.80 centímetros, es decir 180 centímetros. Muy bien Lo único que tengo que hacer para saber cuál es la medida perfecta de mi cintura, lo único que tengo que hacer es multiplicar mi estatura en centímetros por .45 Ese, el resultado es el número en centímetros que debe de medir mi cintura para tener una cintura impresionante, una cintura de ensueño, una cintura de Dios ¡Hil! ¡Cuánto te mide! Debes de medirlo dos dedos por abajo del ombligo Está tu ombligo, dos dedos para abajo y así es como puedes medirlo 85-16 centímetros ¿Cómo disminuir tu cintura? Es muy claro, tienes que disminuir tu índice de grasa corporal ¡Es todo! No lo haces con giros de cintura ni con ciertos específicos ejercicios No, tienes que disminuir tu índice de grasa corporal y este se disminuye de forma general ¿Cómo disminuir tu índice de grasa corporal? A través de un déficit calórico inteligente y sobre todo un entrenamiento de fuerza Otra medición para tener en cuenta es la amplitud de tus hombros ¿Qué es lo que tienes que hacer? Utilizar tu estatura en centímetros lo multiplicas por .7 y el resultado debe ser la amplitud de hombros que tengas ideal para que tu espalda y tus hombros tu estructura y el torsio luzcan amplias luzcan muy bonitas Vamos a ver cuántos tengo te lo vas a medir así pones por aquí y 128 128 eso quiere decir que estoy 2 centímetros más amplio la verdad es que siempre he sido una persona con hombros y espalda muy amplia estoy en 128 tú lo puedes ver te pido una disculpa si se ve bien sabrosa la imagen al tener que quitar cintura 3 centímetros de cintura obviamente me voy a hacer más compacto y probablemente justo ahí voy a encajar en los estándares perfectos para la amplitud de los hombros cómo hacer que tus hombros y tu torso luzcan más amplios la respuesta ideal son las dominadas realmente las dominadas son las que van a hacer que tu espalda luzca muy amplia y los hombros luzcan prominentes los hombros con el overhead press empujando hacia arriba esos dos ejercicios son la clave para que tu torso luzca perras descomunal tus brazos bebé cuánto deberían de medir tus brazos para que luzcan a la perfección es muy sencillo toma la cinta métrica y tus brazos tienen que medir exactamente lo mismo que mide tu cuello vamos a ver cuánto mide mi cuello 38 centímetros ahora vamos a ver cuánto mide mi brazo cómo hacerlo colocas la cinta métrica sobre tu bíceps apretando y 40 40 centímetros cómo hacer que tus brazos luzcan más grandes más bonitos y más prominentes realmente mis dos ejercicios favoritos para que esto ocurra en bíceps es el curl de bíceps con barra C y para desarrollar tus tríceps mi ejercicio favorito es en el banco plano hacer empuje con barra con agarre cerrado no así como le dirías convencional con pecho sino agarre cerrado y pum codo cerrado pum codo cerrado ahora cuál es la medida perfecta que debes de tener para tus pectorales que luzcan increíbles que se luzcan prominentes fuerte rocoso toma los centímetros que debe de medir tu cintura ideales ideales no los que tienes actuales y súmales 25 o 30 centímetros es decir si mi cintura ideal tendría que medir alrededor de 82 centímetros le sumo 30 centímetros y eso quiere decir que queda en 112 centímetros ok entonces lo que voy a hacer es medirme el pecho la colocas por abajo y estoy en 109 estoy en 109 centímetros cómo incrementar tus pectorales en en lo personal el ejercicio favorito que yo me gusta son los pre si el press con barra o el en banco plano o en banco inclinado ambos la realidad es que ambos son extraordinarios la medida perfecta para incrementar tus cargas no recae precisamente en los ejercicios que haces sino en el incremento de cargas que hagas con el tiempo no es lo mismo un pectoral de una persona que empuje 50 kilos para 5 repeticiones al pectoral de una persona que empuje 100 120 kilos 140 kilos para 5 repeticiones en barra plana la realidad es que quien empuje más peso va a ver que sus pectorales lucen mucho mejor pero no solamente los pectorales sino cualquier parte de tu cuerpo en la medida en la medida en la que te vuelvas más fuerte es en la medida en la que podrás ver muchísima mejora estética en tu cuerpo esos son los parámetros perfectos pero tengamos en cuenta algo la perfección no existe y no se trata de ser perfectos se trata de que el fitness sea parte de nuestra vida porque si tú te te obsesionas tanto con estos parámetros vas a ser parte de la vida del fitness y entonces viene cuando tu vida es aburrida cuando no sales porque tú tienes que llevar tu propia comida cuando tienes que comer tantas veces al día cuando no tomas este porque hoy me agregan calorías se trata que el fitness sea parte de tu vida mientras estés cerca de esos parámetros fantástico yo te daría un rango de entre 3 y 5 centímetros estás en lo ideal estás en lo fantástico para que puedas llevar un estilo de vida que puedas disfrutar porque de eso se trata y eso es lo que pregono en mi canal que disfrutes el estilo de vida no que seas un esclavo de él siempre he dicho ¿de qué sirve tener el mejor cuerpo del universo si tienes una vida asquerosamente aburrida y apática? no sirve de eso prefiero estar 3 a 5 centímetros cerca de esos estándares y tener una vida fantástica poder comer lo que quiera poder salir con mis amigos con mi esposa cuando yo quiera y comer lo que quiera en donde quiera estimando sin ningún problema poder echar mis tragos mis copitas eso es libertad a eso vinimos a la vida a disfrutarla ya lo sabes que si quieres historia personalizada o quieres llevar tu cuerpo a un gran nivel te invito a que me envíes un correo a info arroba cuerposde campeones punto com o bien que visites mi página web triple w punto cuerposde campeones punto com envía mi correo y pronto pronto llegaremos a esas medidas carajo la vamos a reventar all motherfuckers in te aseguro que mi programa te va a llevar a un nivel con una estética corporal de la cual te sientas muy orgulloso que te den ganas de andar encuerado en toda la calle hasta el tolete lo traigas de fuera y su madre el pedo es encuerarse te amo y tu eres del montón oh eres un campeón Gil Garza para cuerpos de campeones en Cuey Meme chau ¡Suscríbete!